Descargo de responsabilidad. No soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 11. En esta vida hay más que crear espadas. Descargo de responsabilidad. Fate y sus derivados, no me pertenece. Toda su historia y personajes pertenecen a Taip Moan. Aclaratoria. Lo que está dentro de un guión es un diálogo y lo que está dentro de comillas es un pensamiento similar. Capítulo 8. En esta vida hay más que solo crear espadas. Es bien parecía un punto de explotar en cualquier momento. Sin embargo, alguien intervino. Shiro, tenemos que irnos. El pelirrojo se volteó y vio como el trou que se dirigió hacia él. Él asintió. Tienes razón. Luego, se dirigió hacia la sepulturera. Gray, mañana tengo que ayudar al profesor, ¿te importaría si habláramos después de eso? Ella negó con la cabeza. Para nada, creo que el viernes es el mejor día para que podamos. Tenemos pocas clases y todo estará abierto. Shiro asintió. Entonces que sea el viernes. Luego, el chico se giró hacia su profesor. Disculpe, maestro, pero, ¿tiene más libros que hablen sobre runas? ¿Ya acabaste con las runas básicas? Shiro asintió. Sí, pero no he encontrado muchos libros que me ayuden a proseguir. Aunque he visto libros de combinación de runas más avanzadas, son demasiados complicados para mí sin que un maestro me ayude. Waber asintió. Es un problema que no haya clases dedicadas al estudio de las runas, solo porque no son populares hoy en día. Después de pensarlo un poco, el joven Lord dijo. Mañana, después de que terminemos de lidiar con nuestro problema, te daré algunos libros más adecuados para tu nivel. Muchas gracias, dijo él inclinándose. Dicho esto, Shiro y Altrouge se despreciaron de los demás presentes, Grae y el joven Lord se despreciaron normalmente. Sin embargo, Svin se encontró como si hubieran utilizado un ojo místico de la petrificación en él, al ver la precaria situación de su estudiante, Waber se apiadó de él. Svin, ¿quieres acompañarnos? Esto iluminó la mirada del chico. Sí. Bien, pero mantente a cinco metros de distancia de Grae. Ese sí. Así, Waber, Grae, y Svin, se retiraron del auditorio. Por otro lado, Shiro y Altrouge se encontraron rumbo a su apartamento. ¿Todavía no ha recibido ninguna respuesta de su padre? Preguntó Altrouge. El pelirrojo negó con la cabeza. Desgraciadamente no, Kiritsugu está realizando un trabajo en el Medio Oriente, así que es muy complicado contactarlo en este momento. Ya veo. Los dos habían llegado a su apartamento, hoy Rin no iba a venir debido a que tenía actividades extracurriculares. Siéntate, ordenó la princesa. Pero tengo que continuar con mi trabajo, replicó el chico confuso. Ella entrecerró los ojos. ¿Me desafiarás? Solo eso bastó para que el chico fuera a sentarse en una silla. Él no era estúpido, si la chica que tenía delante quisiera matarlo, podría hacerlo en cualquier momento. En la cama. ¿Eh? Pero. Ella le miró fijamente. Sin pensárselo dos veces, el chico obedeció. ¿Qué harás? Apiadarme de ti, otra vez. De nuevo, él la miró confuso. No entiendo a qué te refieres. Ella suspiró. Desde que te enteraste que la guerra del santo grial fue la causante del incendio de tu ciudad natal, y que tu padre participó de alguna manera en el ritual, no has podido concentrarte bien y te encuentras espacio todo el tiempo. Él bajó la mirada. Perdón. No te estoy pidiendo que te disculpes, tonto. Entonces, ¿qué quieres? Háblame. Dime, ¿qué harás una vez que te encuentres con tu padre? Al trouge luego cambiar una pose firme. Y no te estoy dando elección, háblame. Sabiendo que, en efecto, no tenía elección, él intentó explicarse. Yo no lo sé. Shirou suspiró. Mi padre ha hecho cosas horribles, pero las hizo siempre pensando en un bien mayor. Si mi padre estuvo involucrado, entonces, tal vez, durante ese ritual también, pero él negó con su cabeza. Pero no puedo aceptar que ese incendio haya ocurrido por el bien de los demás, no después de haberlo vivido. Bueno, debes detener un poco tu imaginación. ¿A qué te refieres? Ni siquiera sabes qué ocurrió realmente en el ritual. Si lo que conoces es correcto, entonces quien gana la guerra también gana el Greal y, de esa manera, puedes pedir un deseo, no. El pelirrojo asintió. Si tu padre es tal y como lo conoces, ¿realmente crees que fue capaz de pedir un deseo que cause la muerte de más de 500 personas? Él bajó la mirada. Si lo que él me contó es cierto, si hubo un bien mayor de por medio. ¿Y lo hubo? ¿Quiénes se benefician de tal desastre? Shirou negó con su cabeza. I don't know. Ella asintió. Exacto, lo que puede significar que él no pidió tal deseo. Además, también pudo haber ocurrido algo mal en el ritual, lo cual pudo haber estado relacionado con él o tal vez no. Lo que te quiero decir es que, intenta ir sin prejuicios, al Trouge también bajó su mirada. Recuerda que el mundo se está muriendo y, para los humanos, la vida es efímera. Pasarte la vida preocupándote por algo a lo que todavía no te has enfrentado, es una pérdida de tiempo, ¿entiendes? Él se quedó pensativo durante unos instantes, pero después asintió. Sí lo sé. Luego intentó esbozar una sonrisa. Gracias, al Trouge. Ella sonrió en respuesta. Bien. Ahora que hemos tratado con tu primer problema, tratamos con el segundo. ¿El segundo? ¿Hay un segundo? Ella asintió. Sí, tienes un gran segundo problema. ¿Cuál? Preguntó el pelirrojo confuso. Eres terrible para comprender algunos sentimientos de las personas y, por fin, también para leer el ambiente en varias situaciones. De hecho, también eres bastante malo para comprender tus propias emociones. No sé a qué te refieres. Aunque algo cansada, ella le sonrió. Juguemos a un juego, como cuando nos conocimos. ¿N no podemos simplemente conversarlo? Preguntó el chico temiendo por su vida. Ella negó con su cabeza. No, jugaremos, quieras o no. Eres tan denso como el acero, así que si te lo digo con palabras, no lo comprenderás. Entonces, ¿a qué bebamos a jugar? Ella sonrió y, súbitamente, lo tumbó en la cama. Oye, al Trouge. Aunque en un principio el pelirrojo estaba enojado por el brusco movimiento, otro sentimiento lo invadió con rapidez. ¿Qué estás haciendo? Ahora la princesa del eclipse estaba encima de él, impidiéndole escapar. Ella le estaba sonriendo con esa misma sonrisa picara que esposaba cada vez que iba a hacer alguna travesura. Te lo dije, no. Vamos a jugar un juego. Yo te haré unas preguntas y, si responde bien, continuaremos con el juego. Si fallas, su sonrisa traviesa se convirtió en la misma sonrisa sanguinaria que ella le mostró cuando se enfrentó. Recibirás un castigo, ¿entiendes? Él asintió de forma robótica. Ok, Shiro, si yo hago esto, al Trouge deslizó sus dedos sobre su pecho e, incluso sentir sobre su camisa, él podía la frieldad de estos. Ella lo hizo hasta llegar a su cuello y comenzó a acariciarle lentamente. ¿Por qué crees que lo estoy haciendo? ¿Por qué quieres molestarme? Ella sonrió un poco divertida. En parte, sí. Pero, además de eso, ¿qué más? Y yo no sé. ¿En serio? Dijo la princesa mientras seguía deslizando sus fríos dedos por su cuello. N no estoy seguro. Ella frunció el ceño. Respuesta equivocada. Ouch. La princesa alzó uno de sus brazos y lo mordió. Shiro sintió como una pequeña parte de su vida se licuaba como si fuera jugó y esta fue succionada a través de la mordida del apóstol. Esto le dolió tanto como si ella le hubiera pinchado con una gran aguja y después empezara a licuar su sangre dentro de su cuerpo antes de succionarla. Al Trouge se apartó con sangre deslizándose por su barbilla, sus ojos brillaron de color escarlata. A pesar del dolor sufrido por la mordida, la imagen que tenía enfrente era tan fantástica, que él no pudo evitar perderse en esta. Ah, realmente, la sangre de una virgen es lo mejor. Sonrojada, Al Trouge sonrió seductoramente. A menos que quieras que succione toda tu vida, te sugiero que te esfuerces más. Ella sintió un poco embebido. Dime, Shiro, ¿qué sientes si hago esto y por qué crees que lo hago? La chica acercó su rostro hacia el suyo, lentamente sus rostros se rozaron, ella fue directamente hacia su oído y, abriendo su boca, le dio un pequeño mordisco sin la suficiente fuerza como para hacerle daño, luego, ella empezó a chupar su lóbulo. Ella le susurró directamente a su oído. Respóndeme, Shiro, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estás jugando conmigo y quieres estimularme? Bote. Ella se separó un poco dejando sus rostros a centímetros el uno del otro. ¿Al Trouge? ¿Por qué mi rostro está sonrojado? ¿Eh? Ella le mostró ligeramente sus colmillos. Respóndeme. Te daré una pista. Es la misma razón por la que estás hiperventilado. Él intentó apartarse mirada avergonzado, pero ella no se lo logró agarrándolo con sus manos y forzándolo a mirarla. Es porque estoy peporque estamos, excitados ve verdad. Al Trouge sonrió. Bien ahora, la última pregunta. ¿Qué quiero que aprendas de todo esto? De dijiste que era malo leer el ambiente, eso era lo que querías que aprendiera. La princesa asintió. Dime, Shiro, ¿por qué crees que una estudiante estrella como Rin sigue trabajando en grupo contigo, cuando ya incluso tienes algunas lamebotas pidiéndole que esté con ellos? ¿Por qué Gray, que es alguien sombrío y algo introvertido por naturaleza, se abre con más facilidad ante ti, es solo por ese contrato especial que tienen? ¿Por qué Lubia mantuvo la alianza con esa relativa facilidad? ¿O por qué Caules se apoya tanto en ti? ¿Por qué Esvin te evita tanto? Nunca te has hecho estas preguntas, ¿verdad? No, nunca lo he hecho, respondió el chico sintiéndose un poco culpable. Ella asintió. Exacto, y si sigues sin hacerte esas preguntas, terminarás lastimado a los que tienes a tu alrededor. Ni siquiera se trata solo de ellos, Reines, Ayaka, el Meyo y, Kiritsugu ¿entiendes? Todas las personas tienen un motivo para actuar como lo hacen, y si quieres evitar hacerte daño, más te vale que empieces a hacerte esas preguntas. Luego, ella sonrió de nuevo. Dime, Shirou, si leyeras el ambiente, ¿en qué situación estaríamos los dos y por qué? Él se sonrojó y volteó la mirada. M me niego a darte el placer de escucharlo. Luego de escuchar esto, Altrouge se rió de buena gana, ella se levantó y se quitó de encima del chico mientras le sonreía. Este mundo se está muriendo. Ahora, mortales e inmortales tenemos una vida limitada y, dentro de esto, hay mucho más que solo crear espadas. Ella procedió a alejarse, pero Shirou la detuvo agarrándola por un brazo. ¿Lo hiciste solo para molestarme y enseñarme una lección? ¿Eh? Sé que los apóstoles muertos poseen una sed de sangre constante, aunque tu sangre de verdadero ancestro debe reducir cuanta cantidad de sangre necesitas. Los impulsos vampíricos siguen estando presentes, ¿no es así? La princesa asintió. No me importaría darte un poco de vez en cuando. Me ha ayudado mucho, así que... Ella suspiró. Supongo que es un progreso. Shirou la miró confuso. La princesa se volteó y le miró directamente a los ojos. Sabes, en este mundo hay gente muy poderosa, más capaz que tú, por ejemplo. El viejo Kaleido, él literalmente venció a un último por su cuenta. También hay magos absurdamente poderosos, como Blue. ¿Por qué decidí venir contigo? ¿Por qué estoy interesada en ti? ¿Fue solo tu sangre lo que quería en este momento? Altrow que sonrió una vez más. A veces hay más de una respuesta para una misma pregunta, te toca aquí averiguarlas. En este mundo hay más que solo crear espadas, ¿verdad? Eso es obvio, pero crear espadas es lo único que sea la perfección, y en lo único en lo que tengo talento, bueno, además de las labores domésticas. Pensó el chico. Esa tarde, Shirou no entrenó, su ancestro ya le había dicho que, para forjar, necesitaba mantenerse sereno, y él no lo estaba en este momento. Por otro lado, experimente con los campos delimitados de la hechicería de manipulación temporal de la cresta era algo peligroso con una mente intranquila. Esa tarde, él comenzó a hacerse esas preguntas. Después de pensarlo durante un rato, encontró las respuestas para algunas de sus preguntas, sin embargo, para las otras, él no se puso de acuerdo consigo mismo. Finalmente, pasó el día, y con eso el siguiente día también llegó. Él asistió a sus respectivas clases y, cuando terminó la última, Svin y Shirou se encontraron frente a Loren Meyoy. Altrouge empezamos no acompañarlo esta vez, diciéndole que esto era algo que tenía que hacer por su cuenta. ¿Están listos? Preguntó a ver. Sí, respondieron los dos. Así, los dos alumnos y el profesor partieron de las instalaciones. Ellos salieron de Mistyle y dejaron atrás la torre del reloj. Oye, dijo Svin, él parecía estar realmente enojado por el simple hecho de hablar con él. Shirou había estado pensando en las preguntas que Altrouge le había sugerido al día anterior. Sin embargo, él no había llegado a una conclusión cuando se trató de Svin. Al chico él no le caía bien, eso era algo de lo que él se dio cuenta fácilmente. Pero, él no tenía idea del por qué, no le había hecho ningún daño, no se había metido con él en ningún momento, Kiritsugu no había atacado de ninguna forma a ningún miembro de su familia, así que él no tenía ni idea del por qué. ¿Sí? ¿Sabes a dónde vamos? Shiro asintió. Sí, hablé con Gray anoche, ella me dijo que una cafetería que el maestro frecuenta cerró repentinamente, desde entonces, él ha estado de muy mal humor. Es por eso que ha tenido una actitud un poco amargada en las últimas clases. Ya ve, sin embargo, Svin perdió el control cuando entendió lo que Shiro había dicho. Espera. ¿Cómo que hablaste con Gray en la noche? Él asintió. Sí, me llamó por teléfono. Desesperado, Svin agarró a Shiro por la camisa. ¿Por qué te llamó a ti y no a mí? Aunque sorprendido por el arrebato, el pelirrojo no respondió de forma agresiva. Es que Svin, tú no tienes celular. Eh. Exclamó el chico sorprendido. Shiro sonrió incómodo. Es por eso que nunca logramos contactarte, ni Caules, ni Flat, ni Gray, ni yo, y eso les pasa también a los demás miembros de la clase. La realización golpeó al joven y él se deprimió a gran velocidad. Casi pareciera que el pelirrojo le hubiera arrojado una piedra encima por lo encorvado que el joven rubio se había puesto. Tratando de animarlo, él le dijo. Eh, pero eso se resuelve fácilmente, ese solo tienes que comprar un celular. Así podrás hablar con todos. ¿Todos? ¿Eso significa que podré hablar con Gray? Esto animó rápidamente al joven Magus. ¿Sí? Tienes razón, simplemente debo de comprar un celular. Shiro asintió. Oigan ustedes dos. Apresúrense. Estamos a punto de llegar, dijo el joven Lord que se encontró algunos metros por delante de los dos. Sí, contestaron ambos. Después de alcanzar a su profesor, Esvin preguntó. Maestro, aún no nos ha dicho qué vamos a hacer. El lugar que frecuentó para comer fue cerrado por problemas eléctricos. Después de investigar un poco, pareció que algunos roedores habían destrozado los cables del panel de la corriente. La hechicería está involucrada. No me imagino a unos roedores siendo electrocutados y, aún así, seguir mordiéndolos hasta cortarlos, dijo Shiro. Él asintió. Sí. Cuando investigué, logré encontrar rastros de energía mágica. Huaber se ajustó los lentes mientras destapaba una entrada de las cañerías. Habían pisadas de algún tipo de roedor, pero mucho más masivo de lo que debería ser uno normal. Es por eso que me los traje a ustedes dos. Aparte de Gray, son mis estudiantes más orientados hacia la batalla. Los tres se internaron en las cañerías. Estas cañerías son del siglo XIX, ¿verdad? Preguntó Esvin. El profesor asintió. Así es. Pude identificar que la criatura no solo se relaciona con la electricidad, sino que también con el planeta Júpiter. Y parece que crece devorando la electricidad. ¿Cómo aprendió eso, profesor? El departamento de hechicería moderna no se restringe a un solo tipo de hechicería, sino que abarca todas las posibles. Ha sido así desde que el anterior decano dirigía el departamento. Eso ha hecho que me haya visto forzado a aprender sobre todo tipo de misterios. Roedores que relacionados con la electricidad, en la antigua Grecia, todos los animales fueron creados por Zeus, que se dice posee autoridad sobre estos. El equivalente de Zeus en Roma fue la deidad conocida como Júpiter, el cual está relacionado con el planeta. El hecho de que estos seres estén devorando la electricidad para crecer, probablemente se deba a esta relación. Huaber esparció un polvo naranja en el suelo, súbitamente, pisadas azuladas y una corriente de energía azul se hizo visible. Y parece que sigue creciendo. ¿Entonces es hechicería animalista? Preguntó Shirou. Huaber asintió. Curiosamente, el decano de la facultad de zoología murió hace poco, se está buscando uno nuevo y se están matando por el puesto. ¿Cree que sea un magus del departamento de zoología? Es posible. Huaber después adelante. Sin embargo, Svin se detuvo, y Shirou se detuvo poco después. Los ojos de Svin brillaron de un color azulado. Maestro, cuidado. ¿Eh? El joven Lord no tuvo tiempo para reaccionar cuando un enorme conejo de dos veces su tamaño lo asaltó de la nada. Este lo comenzó a jalar hacia las profundidades de las cañerías. El conejo era masivo, su pelaje era blanco y estaba irradiando electricidad, sus ojos eran rojos y brillantes. Y, lo más aterrador de este, eran sus enormes garras y filosos dientes. Svin se precipitó y, utilizando su hechicería, transformó sus piernas en patas bestiales doradas similares a las de un lobo. No obstante, en el momento en el que se acercó al señor. Svin, cuidado. Gritó Shirou que le seguía a pocos metros. Un segundo conejo saltó detrás del otro y tacleó a Svin arrojándolo hacia Shirou. El pelirrojo descubrirá atraparlo, pero fue arrojado a varios metros de distancia. ¡Pai! ¡Auch! Los dos aprendices se levantaron, los conejos se habían ido y con ellos también se habían llevado a su profesor. ¿A dónde se fueron? Preguntó Shirou preocupó. Si son conejos, tal vez tendrán alguna especie de nido en los profundos de las cañerías. Debemos apresurarnos. El maestro puede estar en peligro. Svin asintió. Si hay un magus involucrado, no creo que le haga daño de inmediato. Pero, si hay más de dos conejos, tal vez sea demasiado para nosotros. Aunque el chico frunció el ceño, volvió a sentir. Pero, si nos demoramos demasiado, la vida del maestro podría estar en peligro. Mejor que nos apresuremos, dijo antes de darse cuenta de la vuelta y mirar a dónde el conejo se había llevado al lore. Ok, aunque planeaba pedirle ayuda a Gray. Él volvió a darse cuenta de la vuelta a gran velocidad. Podemos esperar un poco. Shirou asintió y tomó su celular. ¡Tum, tum! El celular repicó y repicó. Pero la llamada no conectó. Parece que no tenemos suerte, las paredes deben estar obstruyendo la señal. Entonces no nos queda de otra que seguir por nuestra cuenta. Shirou asintió y ambos continuaron en la dirección de la cual el conejo había salido. Después de unos minutos. Esvin, ¿puedo hacerte una pregunta? What? El pelirrojo se mantuvo callado por unos momentos. Pero finalmente volví a hablar. Hay una razón por la que no te agrado, ¿verdad? ¿Eh? Bueno, siempre intentas evitarme. Cada vez que estoy cerca, frunces el ceño, y, el año pasado, en lo que hiciste unas muchas veces sin embargo, no soy capaz de averiguar qué fue lo que hice para desagradarte. Esvin le miró incrédulo. ¿Es un enserio? Shirou asintió y Esvin suspiró. Es igual de tonto que Flat, pero aplicado a este sentido. Pensó el joven rubio. Gris. Gris. Preguntó el pelirrojo confundido. ¿No lo entiende? Shirou negó con la cabeza. No creo haberle hecho nada malo a Grey para que te enojes conmigo. No se trata de eso. Es justo lo contrario, gritó frustrado el chico. Esto confundió al pelirrojo. ¿Lo contrario? ¿Te enoja que sea una buena persona con Grey? ¿Sí? Digo, no. Es. Esvin suspiró cansado. ¿Cómo hiciste para volverte tan cerca de Grey? No sé de qué hablas, soy tan cercano a ella. Creí que Flat era igual de cercano, y creo que la persona más cercana a ella es el profesor. Flat actúa igual con cualquiera, el maestro no cuenta ahí, ¿realmente no te has dado cuenta de los cercanos que se han hecho? Al ver el rostro de Shirou, él supo que la respuesta era, no. Se sentaron juntos desde los primeros días de clases, tienen su número de celular, se quedaron juntos en la enfermería, Flat me dijo que hablaron incluso en las vacaciones. ¿Me estás diciendo que no sientes nada por Grey? Bueno, cada vez que estoy con ella, siento una sensación de conformidad a su lado. Ahora sé el por qué, aunque creo que no cambiaría nada incluso si no nos enlazara, de hecho, no estoy muy seguro de lo que siento, Shirou suspiró. Cuando se trata de algunas relaciones es fácil definirlas, pero otras son muy complicadas. ¿What? exclamó Sveen confuso. Por otro lado, ¿qué sientes tú por Grey? Yo, por Grey. Grey, después de mencionar su nombre, Sveen empezó a decir las cosas de forma soñadora. Ella tiene un aroma dulce, bello y ligeramente triste. Tan dulce, quisiera olerla justo ahora. Ya veo, Shirou se rió de forma incómoda. Por un momento, creí que tenía sentimientos románticos por ella. Eso detuvo la ensoñación del chico. ¿What? ¿A qué te refieres? Bueno, después de pensarlo un poco, creí que estaba enamorado de ella. Pero, después de oírte hablar, creo que me equivoqué, ¿verdad? ¿Eh? Tú solo solo estás obsesionado con su olor, ¿no es así? Eso hizo que Sveen lo mirara fijamente con ira. ¿A qué te refieres? ¿Por qué no crees que estoy enamorado de ella? Bueno, casi siempre que hablas de ella, solo te escucho hablar sobre su olor. Y... Shirou se puso pensativo. Nunca he estado en una relación, y ayer comprendí que era bastante malo para leer el ambiente. Eso sería una subestimación. Pensó Sveen. Pero si yo estuviera enamorado de Grey, no creo que diría que ella me gusta solo por su olor. ¿Qué te gusta de ella? La voz del joven rubio se nota tensa. Aunque algo anonadado por la pregunta, él respondió de forma sincera. Bueno, cosas como... Que ella tiene una linda sonrisa, o lo divertido que es verla cuando descubre cosas nuevas y sorprendentes sobre el mundo iluminado por la luna. También me gusta que piense diferente al resto de los magus. Shirou lavó con tristeza la mirada que Grey tenía cuando se dio cuenta de lo que eran los herederos para sus padres, durante los sucesos ocurridos en la casa de los Fargo. Ella realmente se horrorizó cuando se dio cuenta de que los magus ven a sus hijos como simples posesiones. Sin embargo, se animó con sus siguientes palabras. Me alegro que siempre sonríe cuando hablé con ella y admiró lo devota que es hacia el maestro. Ella solo sonríe con tanta facilidad cada vez que está cerca de ti. Pensó él con cierta amargura. Tú sabes, ese tipo de cosas. Luego, el pelirrojo se sonrojó un poco avergonzado. Ella también es bastante linda. Shirou no notó que mientras hablaba sobre la chica, esboza una ligera sonrisa, tampoco notó que cada palabra era como el golpe de un martillo para el joven magus. También. Basta. Gritó el chico y se dio la vuelta. ¿Eh? No necesito oír más, lo que quería saber, ya me lo ha confirmado. Esvin se mordió el labio. Tú también. Yo también. Esvin apretó los puños. Tienes razón, eres realmente malo para juzgar el ambiente. Vamos, el maestro está esperando que le rescatemos. Ok. Al ver lo enojado que estaba Esvin, Shirou decidió no preguntar más. En su mente, él suspiró cansado. ¿Realmente soy tan malo para leer el ambiente? Me estoy haciendo las preguntas y estoy buscando respuestas, pero, ¿y si no consigo encontrar las respuestas, o si las respuestas con las que me encuentro son equivocadas? La vida era más sencilla cuando solo se consiguió de crear espadas. La expresión. En la vida hay más que solo crear espadas. Se convirtió en un reto personal para él. Perdón, Esvin, si malinterpreté algo o me equivoqué de alguna forma, me disculpo, susurró el chico. Esvin no respondió, no solo porque estaba enojado, también porque las palabras del chico habían llamado su atención, aunque no quisiera. Él sabía que para mantener una relación no solo bastaba con que te gustara una cualidad que poseyera una persona, más aún, debido a su hechicería, él no podía acercarse mucho a Gray, o a cualquier otra persona que le provocara fuertes emociones, por eso Lor el mello y segundo, le había prohibido acercarse mucho a ella. Pero lo que más preocupaba al chico, era que volvía a tener esas dudas, a él no solo le gustaba su olor, también se preocupaba por la chica y compartía la opinión del pelirrojo en que ella era linda. Sin embargo, ¿realmente la quería en su verdad, o solo estaba un poco obsesionado con ella? ¿Era realmente amor? Él no lo sabía, y la duda le estaba carcomiendo. Sin embargo, ninguno de los dos tuvo mucho tiempo de pensar en sus respectivas dudas. Porque, a lo lejos, se mostraron dos enormes conejos irradiando chispas. Svin transformó sus manos y sus pies en sus formas bestiales. Shiro, por su lado, tomó su Black Barrel y se dispuso a cubrir a Svin. El primer conejo atacó a Svin, pero este, con su velocidad superior, respetar evitar con facilidad el ataque. Sin embargo, el segundo conejo intentó taclearlo tal y como la última vez. No obstante, una bala lo golpeó en el costado con la fuerza suficiente para arrojarlo lejos. Black Barrel, él había investigado tanto como podía sobre el arma desde que la tomó como trofeo de su pelea contra la hija mayor de aquel apóstol muerto. No obstante, no se había obtenido una cantidad relevante de información. Es un arma que se desintegra al éter y fue modificada por los apóstoles muertos para reaccionar a la activación de los circuitos mágicos. Cuanto mayor sea la cantidad de éter, más daño se infligirá al enemigo, y es imposible incluso retener el daño a menos que el cuerpo esté libre de tales sustancias. Étero también conocido como vacío. Este es uno de los denominados cinco grandes elementos, y también como el quinto factor imaginario. Según las enseñanzas de la asociación de Magus, se combina con cualquiera de los otros cuatro elementos para actualizar los misterios de la taumaturgia. En pocas palabras, es la energía mágica artificial que forma la base de la hechicería moderna, ya que no existió durante la era de los dioses. Es amorfo e incapaz de materializarse por su propio poder, y también es lo que permite cuerpos sin forma tomar una forma material. Paracelso le asignó un color negro púrpura después de Tatva. El Black Barrel pudo destruir el éterí, como éste está destinado a transformarse en cualquiera de los cuatro elementos, la hechicería elemental era inútil en su contra. Así como cualquier hechicería que dependiera en extremo de éste. Pero eso era todo lo que sabía sobre el rifle con una curva culata, no sabía dónde había sido creado, ni por qué, y sentí que, había algo que todavía no logró descubrir de aquella arma. Los conejos estaban imbuidos con rayos, y eran animales que pertenecían al territorio de Júpiter, amplificando aún más su poder. Sin embargo, contra el Black Barrel, la hechicería de rayo también era contraproducente. Svim golpeó con fuerza al primer conejo, lanzándolo con fuerza encima del segundo. Ambos conejos cargaron electricidad y se prepararon para liberarla de forma abrumadora. No obstante, antes de que ésta se lanzara, Mima. La bala disparada desde el rifle voló contra los conejos y, antes de que éstos liberaran la energía, impactó contra ellos. Culo. Ambos mamíferos fueron destruidos por la explosión de su propia energía. ¿Qué clase de arma es esa? Preguntó Svim al ver el daño que le causó a los conejos con un solo disparo. Todavía la estoy investigando, la conseguí durante el ritual de Ailesbury. Svim se acercó al sitio donde estaban los conejos. Hay una barrera, se debilitó cuando destruimos a los conejos. La barrera se manifestó como un espacio donde figuras geométricas impedían el avance de los dos chicos. Acercándose a las figuras, Svim empezó a usar su dedo como si fuera un bolígrafo y a escribir símbolos inentendibles para la gente normal directamente en el aire. Si lo que aprendimos en las clases del profesor es correcto, entonces solo debo potenciar e invertir el flujo de la energía mágica que mantiene la barrera para que, de esta forma, se destruya por su propio peso. Súbitamente, todas las figuras comenzaron a desaparecer y el espacio volvió a su forma habitual. No obstante, lo que ahora tenían delante, que antes parecía ser un callejón sin salida, se había transformado en un enorme pasillo hacia lo profundo. Svim, esto es. Preocupaba al pelirrojo. Ella sintió nervioso. Es el taller de un magus. ¿Quién en su sano juicio crearía un taller en las cañerías de Londres? Preguntó Chirou. La misma persona que dejó que sus familiares, esos conejos fantasmales, atacaran a personas inocentes, supongo, respondió el rubio. ¿Listo? Sí, vamos. Los dos atravesaron el enorme pasillo y, lo que encontraron del otro lado fue, un enorme salón. Frecuentemente, el salón estaba adornado tal y como un santuario griego, las cañerías rodeaban el amplio lugar y éstas llevaban agua completamente electrificada. También había agujeros en las paredes laterales, así como una estatua de un hombre con alas estando semidesnudo, probablemente se robaron de Ícaro. Pero, lo más impresionante, fue el enorme templo griego detrás de una gran estatua del patrón del Panteón. Una estatua de Zeus, también identificado como Júpiter en la mitología romana. Parece que tenías razón Lore el Mello y segundo, tus alumnos han venido por ti. Delante de la estatua de Zeus se encuentra un señor mayor, él viste una bata con capucha y posee una gran barba atada en forma de trenza. Su distintivo más notorio era un gran bastón que portaba en una de sus manos. Waber, por su lado, se encontraba cerca de éste. Él estaba siendo inmovilizado por uno de los conejos del anciano. Shiro, Esvin. Regresen a la torre del reloj, informen a legislación. Díganle que Gurdó a Davenant está poniendo en peligro el secreto de nuestro mundo. Pero, ¿y usted maestro? Preguntó Esvin. Solo largo. Antes de que, Shiro palmeó ligeramente la palma de su compañero. Esvin. ¿What? El chico se volteó y disminuyó como otros dos conejos aparecieron desde la entrada, así como también, la única salida. Gurdó a sonrió mientras que, con su bastón, golpeó ligeramente el piso del taller. La estatua de Zeus comenzó a emanar electricidad y, desde los agujeros de las paredes del santuario, alrededor de catorce conejos salieron desde dentro de éstos. Rodeando a Esvin y a Shiro. El viejo sonrió triunfante. Lamentándolo mucho, no puedo permitir que unos simples arribistas se metan en mi camino. No seas ingenioso Gurdóa. Estás rompiendo el tabú más grande de nuestro mundo, incluso un Lorde Segunda como yo pude rastrearte hasta aquí. Pronto se darán cuenta y, al saber que pusiste en peligro el secretismo de nuestro mundo, olvídate de obtener el puesto de decano de zoología. El único ingenioso eres tú, Lorde el Mello y Segundo. Hace cien años esto no sería más que una nimiedad a los ojos de la asociación. Usaré a mis familiares y el poder de Zeus para ascender al puesto de decano. Idiota. Hace cien años la situación era distinta. Puedes decir eso, pero, a pesar de la existencia de la facción democrática, la forma de actuar de la asociación no ha cambiado desde su fundación. Siempre y cuando se alcance la raíz, el precio que se pague no es la gran cosa. Luego, el viejo Magus rió felizmente. Debo agradecerte, gracias a ti podré poner a prueba la efectividad de mis familiares. Mientras su haber discutía con el anciano Magus, Shiro aprovechó para susurrarles bien. Oye, ¿crees que serías capaz de enfrentarte a todos si te cubo? Él negó con la cabeza. No, si solo resultaron o cinco tendrán una oportunidad al poder dividir mi cuerpo. Pero estos son demasiados. ¿Y si solo se tratara de reunirlos en un lugar? ¿Reunirlos? Shiro asintió. Sí, tengo una carta de triunfo, pero solo la puedo usar una vez. Si logras reunirlos en un mismo lugar. Esvin sonrió levemente. Soy más un lobo, pero supongo que puedo ser un perro pastor si es necesario. Ahora verás lo grandioso de mi investigación. ¡Ataquen! Gurdóa gritó mientras daba otro ligero golpe con el bastón. Los bestiales conejos atacaron al dúo, pero en el instante en que saltaron encima de los dos, Esvin transformó todo su cuerpo con su hechicería. Esvin poseía un tipo de hechicería que le permite aumentar sus habilidades físicas al infundirse con el misterio que rodea a las bestias del reino animal para resaltar la naturaleza bestial dentro de sí mismo. Esto le da cualidades y habilidades similares a la de los animales. Él puede cambiar su cuerpo y sus extremidades con energía mágica para imitar a varios animales y criaturas mágicas. Su forma más reconocible es la que había tomado actualmente. La de un hombre imbuido con la esencia de un lobo, en vez de un hombre lobo, el término lobo fantasmal se considera más apropiado. Su apariencia es la de un hombre lobo brillante con músculos y cabello con la firmeza del metal. Con un enorme salto, Esvin evitó el ataque de todos los conejos, llevándose al pelirrojo con él. Los múltiples conejos saltaron detrás de él, y él los evitó a gran velocidad. ¿Puedes utilizar esa carta de triunfo mientras te llevo conmigo? Shiro asintió. ¿Sí? Pero necesito un momento para cargar el ataque. Esvin asintió, él se pensó a reunir a los demás conejos. Estos le siguieron a gran velocidad mientras le atacaban con rayos. Uno de estos acercarse al duro. Slash. Con sus grandes garras, el joven Magus cortó a cualquiera que se le acercara. Shiro, ¿cuánto? Solo un poco más. Dos conejos saltaron uno detrás de otro, y Esvin usó sus piernas para patearlos lejos y alejarlos. Gurdóa golpeó el suelo otra vez, y la estatua de Zeus cargó de electricidad a varios conejos. ZZZZZZZZZ. Tres conejos consiguieron emanar grandes cantidades de electricidad. Y ésta se disparó hacia el dúo. Wouuuuf. Un enorme aullido fue emanado desde el hocico de la forma bestial de Esvin. Este gigantesco aullido anuló la hechicería eléctrica lanzada por los conejos. Sin embargo, estos comenzaron a preparar un segundo ataque eléctrico. Todavía falta mucho. Salta lejos de los conejos y después lánzame hacia ellos. What? Solo hazlo. Esvin hizo lo que le pidieron, él saltó lejos de los conejos y lanzó a Shiro contra estos. Esto va a doler. Pensó el pelirrojo. Él no tenía ningún tipo de forma de sostenerse para evitar el retroceso del ataque que provocará la espada sagrada, por ende, saldría volando al lanzar su ataque, aún así, sacó su espada y, colocándola frente a él, así Shiro rogó. Por favor préstame tu fuerza. Tráeme la victoria. Espada de la selección, concédeme el poder. Para cortar a los impíos. Neo Calibur. Con su nombre declarado, la luz sagrada se liberó desde su filo dirigiéndose hacia los conejos, esta chocó contra el ataque eléctrico y le superó en cuestión de segundos. En solo unos instantes, los conejos monstruos fueron incinerados. Sin embargo, el retroceso del ataque mandó a volar a Shiro contra una de las paredes. ¿Esa espada? No, ahora no es el momento. Waber se dirigió al anciano Magus. Todo terminó Gurdoya, ríndete pacíficamente. Terminó. Ja. 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 No joven Lord, gracias a ti, tengo al ejemplar perfecto. ¿El ejemplo perfecto? No será necesario decir el joven Lord, demostró como Svin se acercaba a Shiro, quien se levantó con dificultad después de chocar en contra de la pared. Shiro, cuidado. ¿Eh? Svin que venía lentamente hacia él, súbitamente se lanzó en su contra gran velocidad. Time Alter. Aceleración doble. Por poco, Shiro tropezó con el zarpazo de Svin. Realmente es sorprendente que tengas una espada como esa, mocoso. Pero, ¿podrás usarla contra tu compañero? En enope puedo controlar mi C cuerpo, dijo Svin con mucho esfuerzo. Las bestias con pelaje tienen atributos de Júpiter, y este es un santuario que utiliza su poder, en pocas palabras, aprovechando todo el poder del santuario, y utilizando la autoridad de Zeus, puedo controlar a cualquier bestia que se encuentre en su territorio. Svin comenzó a atacar ferozmente a Shiro usando rápidos zarpazos. Shiro todavía se estaba recuperando del uso de Neokaliburn, solo ese golpe había bajado probablemente su producción de Odd. Afortunadamente, Avalon fue capaz de curar con rapidez las heridas causadas por el rebote. Pero, aún así, Svin era un oponente en extremo peligroso, incluso con su doble Axel. La forma bestial de Svin era más rápida que él, igual que cuando se enfrentó contra Altrouge, estaba enfrentándose a un oponente que lo superaba físicamente. Pero había dos grandes diferencias. Altrouge era más poderosa y peligrosa de lejos. Lo cual era bueno para él, al menos, en este momento. Sin embargo, la segunda diferencia, y la mala, es que, a diferencia de Altrouge, él no podía usar un Neokaliburn contra su compañero, podría usar el segundo ataque que apenas podía soportar. Pero, incluso si este tuviera menos de la mitad del poder del primero, era muy probable que fuera suficiente para matar a Svin, o al menos herirlo de gravedad. En pocas palabras, Shiro debe contenerse, pero Svin no, Slash. Los zapasos eran lanzados a gran velocidad y Shiro se reforzó para bloquearlos como podía, Slash. A pesar de sus esfuerzos, era imposible bloquear por completo todos los ataques del Magus. Las garras de Svin se hundieron en la carne del aprendiz de Magus, desgarrándolo en sus costados y dejando grandes marcas en sus brazos. En este momento, él realmente apreció tener un avalón con él. Ja. 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 Los Magus de estos días han perdido su ambición. Hace cien años ningún Magus vacilaría en acabar con la vida de algún compañero si fuera necesario. Gurdóa río mientras golpeaba el suelo con su bastón y, la estatua del patrón griego volvió a emanar electricidad. Una vez que cargues a tu amigo con los rayos de Zeus, no podrás hacer nada. Con un cuerpo fantasmal, y si la electricidad lo cargaba, el Black Barrel sería absurdamente efectivo. Pero de nuevo, el ataque sería demasiado peligroso para el chico. Shiro atácame. Con el cuerpo fantasmal lo resistiré. Es precisamente por tu cuerpo fantasmal que no puedo atacarte. Él se resiste lo más que pudo. No puedo, cualquiera de mis ataques son devastadores para ti, más aún con tu cuerpo fantasmal. Pepe roo, por mucho que Sveen luchara contra el control del anciano, mientras el santuario de Júpiter todavía existiera. Peor aún, ya que Sveen solo estaba usando hechicería para asemejar su cuerpo al de una bestia fantasmal, y no era una propia mente hablando, Vorpal no le hacía efecto. Shiro, la estatua. Destruye la estatua y el territorio de Júpiter desaparecerá. Gritó el mello. Ah, ¿y cómo hará eso con su amigo intentando matarlo? Dijo el anciano Magus. Él solo necesita alejar a Sveen un poco, solo eso sería suficiente para ganar. Pero no podía hacerlo, si tan solo tuviera un escudo o algo por el estilo por un momento. Pensó en usar alguna de sus runas, pero los ataques de Sveen eran demasiado veloces para darle tiempo de utilizarlas. Solo tenía una opción. Pero realmente no quería utilizarla, era algo muy peligroso que había aprendido en sus entrenamientos con Altrolge. Sin embargo, si no lo hacía, él. ¡Woo-off! Sveen rugió mandando a volar a Shiro, y anuló momentáneamente su hechicería de manipulación temporal y de refuerzo. En ese momento, el joven imbuido con hechicería bestial, se lanzó contra el aprendiz de herrero. Soy el hueso de mi espada. Algo dentro del cuerpo de Shiro cambió con esas palabras. El acero es mi cuerpo y el fuego es mi sangre. Slash. Click. Click. El zarpazo de Sveen se encontró contra un impacto metálico. Desde las heridas, numerosas hojas salieron para transformar sus músculos en numerosas cuchillas. Estas tejieron sus heridas con espadas, sellándolas. Pero las espadas no solo sellaron sus heridas, de su mano, numerosas cuchillas salieron desde lo profundo de esta. Y estas se fortalecieron aún más con la hechicería de refuerzo que él usó sobre ellas. Sveen intentó lanzar otro ataque, pero sus garras se encontraron de nuevo con las espadas. Aprovechando la cercanía con el lobo fantasmal, Shiro aprovechó para darle un fuerte golpe que hizo retroceder a la bestia a varios metros de distancia. Con la mano que no estaba alterada por las cuchillas, Shiro sujetó el Black Barrel y apuntó contra la estatua. Aunque él retrocedió lo lanzó hacia atrás y su puntería se malogró bastante, gracias a la gran magnitud de la estatua, la bala pudo dirigirse hacia ésta. ¿Acaso cree que una simple bala podrá destruir la gran estatua de Zeus? Gurdóa rió mientras miraba como la pequeña bala se acercaba a su gigantesca estatua. ¡Bum! La bala impactó contra la estatua y ésta, que estaba cargada con la hechicería eléctrica de Gurdóa, explotó en mil pedazos. Esto ocurrió debido a que el éter, que se había convertido en electricidad, fue completamente aniquilado. ¿Cómo es posible? Se preguntó Gurdóa. Tanto fue la estupefacción del magus que no se dio cuenta que, apenas la estatua fue destruida, Svin lanzó un rugido en su contra y él salió volando chocando contra la pared y quedando inconsciente. Esto hizo que el conejo fantasmal que sometía a Waber desapareciera liberando al Lord. Tanto Waber como Svin corrieron hacia Shirou, el chico se encontró tumbado contra una pared. Cuchillas salían de su cuerpo y, el simple hecho de mover sus extremidades, parecía doloroso. Gracias a su entrenamiento suicida con Altrouge, él había logrado controlar, tanto la posición en donde salían las espadas, así como la forma y, finalmente, que cuchillas salían. En pocas palabras, a pesar de lo peligroso que era, él había logrado controlar hasta cierto punto la manifestación de su cánica de realidad dentro de su propio cuerpo. No obstante, convertirse en un puerco espín humano no era algo que le apetecía en lo absoluto, era extremadamente doloroso, y peligroso, si no lo controlaba bien. ¿Estás bien? Preguntó a Waber. Sin embargo, Shirou no podía hablar bien, solo hacer movimientos mínimos le causaba un gran dolor. Su producción de Ode estaba en mínimos y, aunque a Balón le estaba curando paulatinamente, eso no anulaba el terrible dolor que las cuchillas le estaban provocando. Maestro, su cuerpo, habló preocupado Svin. Debemos llegar al ala médica. Tomemos a Gurdóa y vayámonos de aquí. Svin asintió, sin dejar atrás su transformación, él tomó a los otros tres y, usando todas sus fuerzas, y su enorme velocidad, el lobo fantasmal saltó atravesando el techo y llevándose consigo a las otras tres personas. Después de eso, el pelirrojo estuvo entre la conciencia y la inconsciencia. Solo después de tres horas, él pudo recuperarse del todo. ¿Eh? ¿Dónde estoy? Ah, otra vez, de nuevo, se encontró en la enfermería. ¿Ya despertaste? Preguntó Svin que se encontraba sentado en una silla cercana a la cama. Shirou asintió. No recuerdo mucho después de la destrucción de la estatua de Zeus, ¿qué sucedió después de eso? Te sacamos de ahí y te trajimos aquí. Todos los demás concluidos. Pero como Luvia, Rin, y Flat, eran demasiados ruidosos, al final los terminaron sacando a todos, la única ala que no pudimos sacar fue a ella. Al otro lado, sentada en otra silla, se encontraba al Trouge, ella parecía estar dormida. En un principio, Gray se iba a quedar, ya que su presencia ayuda de alguna manera a tu curación. Sin embargo, parece que tu regeneración fue lo sufrientemente rápida como para curarte mientras ella estuvo aquí. Shirou asintió. Ya veo. Le dije al profesor que me quedaría para vigilarte hasta que despertaras. Entiendo, gracias. Svin parecía querer decir algo más. Pero parecía que se le dificultaba. Sabes, la hechicería bestial es una escuela que se practica ampliamente en todo el mundo. Es una forma de hechicería que se apropia de la naturaleza de las bestias, pero inevitablemente, conduce a la pérdida completa de la humanidad en muchos de sus usuarios. Es por esa razón que las familias que pueden continuar una línea de sangre estable mientras la practican son raras. El pelirrojo escuchó atentamente lo que su compañero le decía. La familia Glass Shade es una de esas raras excepciones, pero eso no es porque hemos conquistado esa debilidad. Incluso yo me podría perder en la locura en cualquier momento, y aún así, la cresta mágica de la familia fue presionada sobre mí. Svin bajó ligeramente la mirada. Ni un magus, ni un humano, ni siquiera una bestia. Siempre me sentí de esa forma. Supongo que, en cierta manera, lo comprendo. MMMM. ¿A qué te refieres? Shiro miró por un momento sus manos. Mi origen y mi elemento son lo mismo, espada. Soy prácticamente la encarnación de ese concepto. Pero no soy completamente un magus, ni un herrero, tampoco un humano en su totalidad, ni siquiera puedo definirme totalmente como una espada. O al menos, no como una completa. Ya veo así que, tú también. Svin suspiró. Cuando conocí a Grey supe, por su olor, que ella era como yo, como nosotros. Ella es como decirlo, ella se siente incómoda entre los vivos, pero es demasiado débil para abrazar la muerte, y tiene un miedo mortal hacia los fantasmas. Podrías decir que solo quería, tal vez solo quería estar con ella, lamer nuestras heridas juntos. Es una extraña forma de decirlo. Pero lo entiendo, respondió Shiro. El joven rubio asintió. Por eso pensé que, tal vez la emoción que sentí por ella, no era amor en absoluto, y desde ese día no he podido quitarme esa sensación. No obstante, hay algo de lo que estoy seguro, quiero protegerla. Así que, desde ese punto de vista, Svin estiró su mano hacia él. El pelirrojo sonrió entendiendo lo que el otro chico quería decir. Entiendo, senpai. Shiro estiró su mano, y ambos sellaron un pacto silencioso para proteger a la chica. Senpai. Es un término japonés, ¿verdad? El aprendiz Magusa sintió. Sí, significa algo así como superior. Oh, ahora que lo dices, Flatty y yo somos los alumnos más antiguos actualmente del maestro. Shiro sintió, tenía entendido que Svin se había unido un mes antes que Flat. La torre del reloj tenía un ciclo de enseñanza y un periodo de vacaciones. Pero, podías unirte a las clases cuando quisieras, y también podías dejarlas cuando quisieras, en ese sentido, la torre del reloj era bastante liberal. Bien, ahora que ya has despertado. Iré a informarles a los demás, Svin abandonó la habitación. Ves, te lo dije, en esta vida hay mucho más que solo crear espadas. Altrouge tenía los ojos cerrados, pero obviamente estaba despierta. Él sonrió dándose por vencido. Espero que me enseñes bien, maestra. Ella sonrió. Oh, ¿así que quieres que sigas enseñándote de esa forma? Bueno, supongo que ya estás en esa edad. N no me refería a eso. A veces él creía que ella solo se había interesado en él porque amaba molestarlo. En otro lugar, Waber estaba en su despacho. La derrota de Gurdóa antes de que revelara el secreto de la hechicería había sospechado un poco su prestigio y el de sus estudiantes, sobre todo en el departamento de zoología donde el anciano Magus, al parecer, no era muy querido, tal y como sucedió con el incidente de las princesas de Iselma. Hablando de eso, la familia Valoaleta había recibido un duro golpe debido a ese incidente, no obstante, gracias a las actuaciones de su estudiante en Ilesbury, el golpe fue mitigado en gran medida. A fin de cuentas, Lord Valoaleta era la patrocinadora del chico. Pero eso no era lo que a él le importaba en este momento. Cuando fue a buscar pistas en el taller del anciano, consiguió una carta similar a la carta que ese enemigo le había arrojado en la casa de los Fargo. En esto decía algo que le estremeció. La pista número 2. En el lugar destinado, aquellos que buscan alcanzar el ojo de Dios invocarán a los espíritus legendarios, y Babel se hará presente para permitirles el ascenso. Pero, si la pista número 1 le había sugerido que se traficó de la guerra del Santo Grial, ésta se lo confirmaba. Pero, no tenía sentido. ¿Cuál era el lugar que marcaba el árbol de invierno? ¿A qué se refiere con el ojo de Dios? Y Babel, es a Babel. Pero más importante, ¿quién le estaba enviando estas pistas? ¿Y, por qué? Realmente, cuando se trata de la guerra del Santo Grial, no puedes detenerte, no es así, hermano mayor. Reines le preguntó con una ligera sonrisa. Se supone que la guerra del Santo Grial no volvería a realizarse nunca más debido al debilitamiento de las líneas ley. Pero estas cartas sugieren lo contrario. Además, la persona que las está enviando se encuentra involucrada, tanto en el suicidio de la familia Fargo, como en todo el problema de Gordova. No puedo hacer la vista gorda. M. Maestro. Lore el mello y segundo descubrió a su aprendiz. ¿Sí? Ese si hay una nueva guerra del Santo Grial, por favor, lléveme consigo. Dijo Grey inclinándose. Yo creí que era imposible volver a participar en otra verdadera guerra del Santo Grial. Me resigné a ello. Viví intentando convertirme en un Lord, tal y como fue mi maestro, aunque sabía que era imposible. Si hay una posibilidad de continuar el viaje que ambos comenzamos en aquel entonces. Waber sonrió. Señora, si hay una nueva guerra del Santo Grial, entonces. De vuelta con el aprendiz de Magus. Shiro había vuelto a su cuarto, estaba agotado, así que después de servir la cena para él y para el Trouge, se acostó a dormir. Pero, si hubiera sabido con lo que soñaría, tal vez hubiera preferido haber permanecido despierto. Una vez más, me encontré en aquel infierno llameante. ¿No pareces estar feliz de estar en este lugar, no te gusta? Esa voz, hacia un año que no oía esa voz. Era la misma voz del ser que salía del barro las últimas veces que había tenido aquel sueño. Él se volteó listo y determinado para enfrentarse a ese ser. ¿Eh? Shiro se quedó sin palabras. Él esperaba ver a ese ser con piel negruzca y rojiza. Pero, lo que encontré, fue totalmente diferente. Allí se encontró una joven un poco mayor que él. Ella tiene el cabello rubio claro, corto hasta sus hombros, sus ojos son de color azul claro, y posee algunos rasgos característicos de los ingleses. Usa un vestido verde muy corto y lo tiene desabrochado, revelando parte de su pecho. ¿Quién eres tú? ¿Eres la misma persona que me encontré la última vez? Ella sonrió. Por supuesto, ¿quién más podría ser? La chica le sonrió inocente y dulcemente. Pero había algo peligroso en esa sonrisa. ¿Cómo estás aquí? ¿Quién eres? Ella se acercó lentamente. El pelirrojo sintió que debía huir. Pero el barro rodeaba todo el sitio, impidiendo su escape. Cuando ella estaba justo enfrente de él, ambos se quedaron mirándose por unos instantes. Shiro esperaba algún tipo de ataque, y estaba preparado para defenderse. Pero lo que nunca esperó fue lo que ella hizo. Con un movimiento rápido y ágil, ella tomó sus labios. ¿H.M.N. Por un momento, Shiro intentó separarse de ella. Pero, su cuerpo no le obedeció. Él sintió sus labios, estos tenían una sensación suave y una temperatura cálida. Después de unos instantes, ellos se separaron. Shiro intentó abrir su boca para preguntarle algo. Pero, ella lo cayó con uno de sus dedos. Con una sonrisa picara, ella le dijo. Manaka. ¿Y tú eres Shiro, mi Shiro? En ese momento, él supo que su vida se iba a volver aún más complicada. Notas de autor. Listo este capítulo. Aunque no lo crean no pude leer varios comentarios del noveno capítulo antes de publicar el décimo, problemas de la página imagino. De hecho, después de publicar estuve como dos días sin poder ver ningún comentario, afortunadamente ya puedo ver todos. Lo que significa que tengo varias preguntas que contestar. Sedven. La guerra del Santo Grial ya no depende de las líneas de Fuyuki, por lo que podría ocurrir antes o después de lo establecido. Kari ya luchó en la guerra anterior, pero sus nuevas razones son un secreto. El Sieg que no ve es tan fuerte como el Sieg que recibió el corazón de Sumanai. Pero gracias a los cuidados que Caules le dio después de sacarlo del tubo, tampoco es escuálido, es normal en el mejor de los casos. S.G. Escribo los capítulos y después los subo, lo que pasa es que la cuarentena me ha dejado algo de tiempo libre, por eso los subo tan rápido. Lo de Tsukime o Karanoki o Ukai, es un secreto. Yo deseo escribir la conversación de Chirou y Kiritsugu, y podrá tener otro destino. Pero la suerte de Chirou nunca cambia. Camilo Navas. A mí también me gusta mucho Sieg, y más desde el evento de Fugo. La explicación de Altrouge es básicamente esto. Para crear un mármol de realidad debe tener un punto de vista del mundo diferente del resto de las personas. Así, cuando usas el mármol de realidad, cambias la realidad por tu forma de ver el mundo en unos límites establecidos. Dimid. Me alegra que te guste mi versión de Altrouge. José Jerónimo Luján. No tengo días especificados o algo así, simplemente los saco después de que los termino. Probablemente a partir de ahora tarde un poco más en sacar los capítulos, por cuestiones de trabajo y ese tipo de cosas. Pero intentaré siempre tener un capítulo a la semana. Bueno, sin más que decir, agradezco sus comentarios y espero que hayan disfrutado del capítulo. Nos vemos en el siguiente.